Guitarristas, ¿qué es lo que hace que Dave Mustaine pierda los papeles en este vídeo? Le vemos hacer unos gestos extraños y todo esto viene seguido de una reacción bastante violenta, que es del lanzamiento de una Flying V, literalmente volando. Vamos a intentar explicar lo que pasó con mi amigo Olivier Galán, ha sido guitar tech en los 80 de Los Ángeles, luego ha fincado en España, ha trabajado con artistas de todo tipo, desde Rock, Red, etcétera, etcétera. Olivier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vaya vídeo el que tenemos hoy, ¿no te parece? Sí, sí, bastante, bastante espectacular. Bueno, un poquito, un poquito. Es que, bueno, no quería hacer el guitar tech de este señor en este momento mismo. Bueno, hay que decir que este vídeo lo he cogido de hace mucho tiempo, es un vídeo de más de 10 años, ha dado muchas vueltas por internet y seguramente la gente que no ha hecho ningún concierto, que no toca la guitarra, pues no se debe explicar mucho que es este gesto que hace con la oreja, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar. Olivier, ¿qué crees que es lo que le está pasando a Dave en ese momento? Bueno, yo creo que o le está fallando el sonido de su Outron Prophecy o puede tener un problema con los Inia, pero no sé si usaba Inia en aquella época porque yo creo que, recuerdo que hay monitores abajo. Bueno, le falla algo, eso está claro, le falla algo y su reacción bastante espectacular, se cabrea mucho y tira la guitarra en dirección de su guitar tech seguramente, que está en los lados. Si observas bien el lanzamiento del cohete, hay el otro guitarista que está al lado, que seguramente le ha gozado la guitarra un poco y que la verdad trabajar para Megadeth será muy, como decirte, muy peligroso. Muy peligroso. Bueno, Dave Mestad es un personaje y está actuando de acuerdo a lo que es su imagen y su personaje. Es típicamente un guitarrista que le importa nada los instrumentos, no le importa nada el material, lo que le importa es lo que crea con ellos, que también es una postura muy respetable. Olivier, la verdad es que la poesía está en ti, porque no pensé que el lanzamiento de una guitarra así se podía embellecer de la manera que lo has embellecido tú, estoy impresionado. Lo siento. No, yo cuando estaba viendo el vídeo, ¿sabes qué pensé? Por este gesto primero que hizo, como algo súbito, como si le hubieran pegado, pensé. Podría ser que, por ejemplo, hubiera recibido como una pequeña descarga, una cosa así, que suele pasar sobre todo a los guitarristas cantantes. Ah, por el mío. Pues eso no lo había pensado. Al momento de tocar, a veces estás tocando y al momento de tocar el micro, le recibes una pequeña descarga no peligrosa, pero muy desagradable. Doy fe de que esto es cierto porque me ha pasado muchísimas veces, incluso a niveles amateur en salas pequeñas. Bueno, supongo que aún más en salas pequeñas, ¿no? Porque debe ser un asunto de tomas de tierra. Normalmente sí. Vale, vale. ¿Cómo puede pasar, por ejemplo, eso puede pasar cuando giras en países que no tienen la instalación del todo a las normativas que se puede encontrar en Europa o en Estados Unidos? Por ejemplo, si giras en América Latina, muchas veces hay instalaciones un poco sorprendentes. O en Asia, en países donde a veces no iban muchas giras antes, que ahora van como la India o Corea, aunque Corea tecnológicamente suelen ser muy a la punta de todo. Pero eso podía pasar. Lo de la corriente no lo había pensado yo. Mi primera idea cuando vi el vídeo era un subidón de volumen por algo. O sea, o un fader que se ha subido accidentalmente, o un pad que se ha quitado accidentalmente, o incluso yo pensaba que pensé un XLR quitado en un mal momento, porque eso es una cosa muy típica que hace ¡pum! Sí. Porque parece como que le peguen. Y aunque sé que es muy molesto haber un volumen que te deja sordo, es peligroso para la salud, es para enfadarse, pero el lanzamiento de la flan... Sí, la reacción es tremenda, pero típica del personaje tal como todo el mundo lo conoce. Pregunta. Si tuvieses que hacer una estimación de daños que sufre esta guitarra al llegar al suelo, ¿cuál es tu...? Siniestro total. ¿Siniestro total? Siniestro total. Yo imagino que... Yo no sé, si el guitar tech llega a cogerla al vuelo, a lo mejor se queda con unos rasguños. Pero dudo, yo personalmente soy guitar tech y veo una guitarra que vola así en mi dirección, yo me aparto, porque quiero seguir vivo. ¡Usted atraviesa así! Yo me sé otro guitarista que al final de cada actuación lenza su estatocaster a su técnico, pero la lenza de una manera que el técnico la pueda coger. Eso te iba a preguntar. ¿El lanzamiento de guitarras que he visto hace el Iron Maiden y a gente así? Se lanza de manera que se pueda coger, porque se la lanza de manera vertical y tú la coges del mastil al vuelo. Pero ahí la guitarra te viene con la punta adelante, como un cohete, como un misil. ¡Madre de Dios! Y yo creo que esta guitarra se ha aterrizado al suelo, se ha partido el mastil y seguramente se ha partido el cuerpo en dos, que es una cosa que suele pasar con las Flying V, con las guitarras que llevan esa forma. De todas maneras, también pensaba, porque contigo también me gusta hablar de la profesión de guitartec desde el punto de vista laboral, como una posible salida para un guitarrista, y desde el punto de vista laboral, probablemente es un abuso de tu jefe, ¿no? ¿Algo así? En este caso sí, pero es el mundo del espectáculo. ¡Pero hombre, Olivier! Son cosas que pasan, y pasan cosas peores. Pues, madre mía, ¿qué puede ser peor que te lancen una Flying V como si fuera una lanza? Bueno, que tengas que recoger al cantante en su habitación el día siguiente por la mañana, y cuando abres la habitación el tío está borracho con la cabeza en el váter, en pelota picada, con el rollo de papel del váter todavía enchupado al trasero. El riesgo de hablar contigo, Olivier, es que a veces uno abre puertas y no sabe lo que puede encontrar detrás. Pero eso ya... Hay artistas que son muy profesionales, muy serios, y otros que son muy artistas. Al contrario, el lado técnico, porque hay muchas leyendas sobre los excesos en giras y todo, hay que decir que por la mayoría los técnicos somos gentes serios, porque tenemos que rendir. Entonces, sobre todo la nueva generación y también la de mi generación, no te hablo de la de antes que cayó en eso, suelemos ser bastante seriosos a nivel de excesos. Si el artista llega borracho o colgado al escenario, da igual. Pero si llegas tú, te vas a casa. Claro, claro. Claro, detrás del escenario nadie quiere informalidad. Si tú te vas para esquivar a Satriani no va a tolerar que, no sé, que le den las guitarras desafinadas porque, claro... Sobre todo esta gente que son gente muy serios, muy amables, adorables, diría yo, con lo cual los grandes artistas suelen ser grandes personas. Bueno, para finalizar el vídeo y por, bueno, como dejar a Dave Mustaine en un lugar mejor, hay que decir que últimamente parece otra persona, parece un poco más tranquilo. Yo te diría lo mismo que Inve. Ha dejado de lado los excesos. Encima este señor ha padecido un cáncer y ha sobrevivido un cáncer, ha superado un cáncer. Y, claro, eso te cambia muchas veces la forma de ver la vida. Además, está también por los 60, por ahí, tiene familia, tiene todo. Eso te sienta a la cabeza mucho más. Y este carácter irascible que tenía quizás se ha ido con los tiempos. Lo espero para él, para su equipo, para su banda, para todo su entorno. Y que Kiko Lureiro también parece un hombre con paciencia, un hombre que debe saber tratar con muchos tipos de personalidad, porque lo parece. Sí, lo parece. Y, además, es uno de los guitarristas que más está durando dentro de Megadest. Eso dice mucho. Sí, sí. Y es un gran guitarrista. Pues muy bien, Olivia, con esto concluimos este pequeño análisis de este vídeo tan breve. Era eso, básicamente. Pues no tenía mucha, mucha historia, pero aún así es muy impactante el vídeo. Es uno de los que más me ha impactado. Sí, bastante, bastante. Desaconsejo totalmente esta conducta. A cualquier nivel. Pues ya sabéis. Olivia, os advierte que no hagáis esto en casa, en el local de ensayo, ni en vuestros bolos. En casa, en el local de ensayo, hasta en los bolos, hasta en las fiestas mayores del pueblo. No, no, no. Eso no. Eso no. Conceba a vuestras guitarras. Olivia, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.